¡No necesitas un psiquiatra! ¿Problemas? Mira, no estoy para mamonadas, así que haga el favor. Hay una explicación para todo esto. César. ¿Quién es usted? Seguro que me has visto por televisión. ¿Qué quiere? Estoy aquí para ayudarte. En primer lugar, es muy importante que te tranquilices. ¿Que me tranquilice? Tienes que vencer tus miedos y recuperar el control. ¿Pero de qué control me habla? Estoy perfectamente, ¿sabe? Que le he dicho que no le estés. Ellos, todos, dicen que estoy loco. No, no, claro que no estás loco. ¿Pero qué pasaría si te dijera que estás soñando? No. ¿Y por qué no? Mire, yo sé lo que es real. Y esto es real. ¿Y tú cómo lo sabes? Los sueños no se descubren hasta que uno despierta. Lo sé y basta. Mis sueños son mucho más simples que todo esto. No, no hay ningún sueño simple. Mira a esta gente. Parece que están hablando de sus cosas. ¿A que sí? Completamente ajenos a ti. Sin embargo, podrían estar allí porque tú lo has querido. Es más, podrías hacer que se pusieran a tu servicio o al contrario, que te destruyeran. Lo que quiero es que se callen. Y usted también. Lo ves. ¿Qué está pasando aquí? ¡Que alguien me diga la verdad, joder! La verdad puede que no la soportaras. Es todo como en mi sueño. Hola, buenos días. ¿Qué desean? Pues, querríamos hablar con el señor Divernois. Es mi hijo. Es que es muy tímido. El señor Divernois no está ahora mismo. Bueno, pero antes que nada saben ya lo que es la crionización. Pues, más o menos. Aquí tienen unos folletos explicativos. Los pueden ir leyendo mientras esperan en la salita y ahora uno de mis compañeros les atiende. Muchas gracias. Viva usted sin límites. El mañana es de los previsores. ¿Esto qué es? ¿Una especie de secta? La crionización es la biostasis o preservación a temperaturas ultra bajas de seres humanos. La biostasis es el puente para llevar a nuestros pacientes a un tiempo futuro en el que la tecnología permitirá devolverles la vida. ¿Pagas para vivir eternamente? También se rieron de Julio Verne. César, todo esto es absolutamente imposible. ¿Y usted cómo lo sabe? Ha estado en el futuro. Esta empresa promete lo mismo que ha prometido la iglesia durante siglos. La inmortalidad. Solo que en vez de cura son matasanos. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Tú no estás crionizado. Tú estás vivo. Aquí tienen ustedes el contrato por si quieren echarle un vistazo. El proceso es muy sencillo. Usted puede morir en cualquier momento. Hoy, mañana o dentro de 20 años. A nosotros eso nos es indiferente. Desde el mismo instante en que usted se ha declarado legalmente muerto, Life Extension se hace cargo de su cuerpo y lo traslada a nuestro almacén de Taxon, en Arizona. Allí lo congela a 78 grados bajo cero. A esto le llamamos suspensión total. Y cuesta 240.000 dólares. De los cuales unos 30.000 van al proceso de congelación y el resto se mete en un fondo de inversiones para que con los intereses se vaya pagando la manutención y los gastos de resurrección el día en que ésta sea posible. ¿Si es que es posible? Con franqueza, nosotros creemos que la reanimación de los muertos algún día será posible. ¿Qué es esto? ¿El qué? La cláusula 14. Percepción artificial. Sí, esto es una posibilidad más que todavía no tenemos muy desarrollada. Mire, esto es una vida. Nacimiento y la muerte. Imagine que sufre usted, por ejemplo, una enfermedad terminal. Y por supuesto, quiere seguir viviendo. Pero no desea vivir en el futuro. No le interesa. Usted lo que quiere es seguir viviendo su vida actual, la de ahora. Bueno, pues bien, usted muere, nosotros lo congelamos y cuando seamos capaces de resucitarle, nos comprometemos a hacerle vivir un sueño. ¿Un sueño? Lo recrearemos todo para que parezca real. Sus familiares, sus amigos, su ciudad, el mundo entero, incluida esta oficina. Pero no será más que una realidad virtual. Además, haremos que usted no recuerde haber muerto. Por supuesto, haber firmado este contrato. ¿Cómo? Muy sencillo. Borrándolo de su memoria. Así vivirá su vida linealmente, como si nada hubiera pasado. Y lo mejor de todo, la vivirá a su gusto, según su propia voluntad. Usted mismo decidirá en cada momento. Pero, ¿qué pasaría si hubiera errores? ¿Y si el sueño, y si se transformara en una pesadilla? Hombre, el subconsciente siempre podría jugar una mala pasada, pero entiéndame, no somos unos chapuceros, somos una empresa seria. Y la tecnología de la realidad virtual avanza a pasos agigantados. Mire, con sinceridad, firmar la cláusula 14 es firmar prácticamente por el paraíso. Sé que es difícil de creer, pero también se rieron de Julio Verne. ¿No? Disculpe. Oye, oye, ¿dónde te crees que vas tan deprisa? Tengo que ir a este clic. Pues despacito y que te vea. Te voy con él. Se ha mareado, no hay por qué preocuparse. Hola, César. Creo que va siendo hora de que me presente. Me llamo Serge Duvernois, soy representante de Life Extension. Nos conocimos hace... 150 años. ¿Pero qué dice usted? ¿Es que todo el mundo se ha vuelto loco o qué? No hay ningún mundo. Todo lo que existe está en la mente de este caballero. Incluso. Nos pueden hacer que desaparezca usted ahora mismo, como el resto de la gente. ¿Y quiénes son ellos, si puede saberse? Ellos son la compañía. Life Extension. Saben todo lo que estamos diciendo. Saben hasta lo que pasa ahora por la mente de César, un instante después de que lo piense. Pero bueno, vamos a ver. Si esa gente puede hacerme desaparecer, ¿por qué no lo ha hecho ya? Sería virtualmente incorrecto. Teniendo en cuenta que usted acaba de salvarle la vida. ¿Virtualmente incorrecto? Pero bueno, usted se cree que yo soy un imbécil. No, no, no. Al contrario. Usted es un gran tipo. Y un personaje muy necesario para César. Un personaje. ¿A dónde va? A buscar a alguien. Ya no hay nadie. La gente ya no es necesaria. ¿Por qué no me habéis despertado antes? Solo tenías que pedirlo. Claro que esto era realmente difícil porque, en teoría, no podías saber que estabas soñando. ¿Desde cuándo? ¿Recuerdas el día de la discoteca? Aquella noche, cuando te quedaste dormido en la acera, fue la elegida para hacer el empalme. ¿Qué empalme? El empalme entre tu vida real y tu vida virtual. Un empalme de 150 años que no sentiste pasar porque estabas muerto y congelado. Cuando despertaste, ya nada era real. Lo que pasó de verdad, lo borramos de tu memoria. ¿El qué? Tú nunca volviste a ver a Sofía. Y los médicos nunca fueron capaces de errarse tu rostro. Te despertaste en aquella calle con una resaca espantosa. Te encerraste en tu casa durante meses. Hasta que un día te enteraste de que existíamos. Viniste a la oficina, firmaste el contrato y luego te suicidaste. Y yo pagué para esto. Pagué para que Nuria reviviera y se convirtiera en Sofía. Pagué para que mi cara volviera a ser la de un monstruo. Pagué para vivir esta pesadilla. Pagaste para vivir lo que te dio la gana. Nosotros solo hemos puesto el escenario y los personajes. Tu infierno te lo has inventado tú. Intenté advertirte en aquel bar. Te dije que todo dependía de tu mente. Basta con que lo desee. Por ejemplo, puede volver ahora Antonio. En el edificio no hay nadie. Pero no pueden haber hecho desaparecer a cuatro millones de personas. Ya has superado tus miedos. Si quieres podemos intentarlo de nuevo. Y hacer que vivas el mejor de los sueños. Con dinero, con amigos, con Sofía o con la chica que se te antoje. Solo tienes que pedirlo. No quiero soñar más. ¡No es un sueño! César, escúchame. Esto es real. Este tío es un farsante. Vamos a la calle a buscar a la gente. No le hagas caso. Es lógico que se comporte así, pero es toda apariencia. En realidad no siente nada. ¿Que no siento nada? ¿Que no siento nada, hijo de puta? ¿Que sabe usted lo que yo siento? No le escuche, César. No es real. ¡Sí! ¡Soy real! Tengo mujer. ¡Y dos hijas! Su personalidad está diseñada para que en estos momentos diga lo que está diciendo. ¿Dónde están mis hijas? Dios. César, la compañía te ofrece otra posibilidad. En 1997 era imposible reconciliar tu cara. Pero ahí fuera están en el año 2145. No te creerías la de cosas que puede hacer la cirugía. Si quieres, puedes despertar y vivir en el futuro como una persona normal. ¿En el futuro? Tienes que elegir. ¿Cómo podría despertar? ¿Cómo despertarías de la peor de tus pesadillas? No, César, no sigas escuchándole. Todo esto es un montaje de tus socios. ¡Quieren que te suicides! Ya se suicidó una vez. Ahora no será más que una formalidad. Voy a hacerlo. Muy bien. ¿Tienes algún deseo antes de morir? ¿Quiénes sois? No lo sé. No sigas sufriendo. Todo está en tu cabeza. Es todo psicológico. ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¿Qué pasará con ellos cuando despierte? Es inútil prolongar esta despedida. Aunque creas que son tus amigos, solo son imágenes. Ese señor no está llorando de verdad. No me acordaba, pero tengo vertigo. Entonces nos mires. Adiós, César. César. ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Gracias! Tranquilo. Tranquilo. Abre los ojos.